¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8, inmersos en el puente que seguro muchos de ustedes están disfrutando. Bueno, pues hoy hemos conocido, por ejemplo, que no habrá semifinal entre los dos equipos de rugby de la ciudad, con lo cual es buena noticia porque se pueden ver las caras ojalá sea así en una hipotética final. Ya se han conocido los emparejamientos y esos son los cruces definitivos. El Quesos recibirá el día 28 de enero y a partido único ese fin de semana. En Pepe Rojo recibirá la Samboyana y, por su parte, el Silver Tom El Salvador, que viajará hasta la cancha del FC Barcelona también ese mismo fin de semana, el 28 de enero y, como digo, a partido único. A partir de ahí, si los dos equipos de la ciudad pasan, ojalá sea así, pues puede que volvamos a ver la final de la que disfrutamos hace un par de años en el José Zorrilla. En cualquier caso, seguro que el ayuntamiento se movería por organizar un evento de las mismas características. Bueno, todavía queda tiempo para eso y hemos conocido los emparejamientos de semifinales. Antes, mucho antes, este fin de semana, de hecho, incluso hay nueva jornada de liga, la décima que va a llevar a los dos equipos de la ciudad a sus respectivos partidos. Hablamos de fútbol, porque el Real Valladolid tiene un importante compromiso en Albacete, ya lo saben, este fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde. Hoy se ha dado la lista de convocados de la que se cae definitivamente, Guitián, por unas molestias, por cuestiones, por lo tanto, de enfermería. Así que con dos centrales acude Luis César San Pedro a ganar a domicilio. Además, lo necesita, porque desde la segunda jornada no ha conseguido el Real Valladolid ganarle, José Zorrilla. Dos sesiones de trabajo consecutivas a puerta cerrada para matizar algunos conceptos que no pueden repetirse. No es confabulación, porque el técnico no cree que su equipo esté minado en confianza, pero incluso el duro golpe de perder un partido tan encarrilado puede resultar positivo. Y a lo mejor de ese momento nacen nuevas cualidades del equipo. A lo mejor esa, que tú acabas de nombrar que hicieron los jugadores, pues a lo mejor la descubrieron el otro día. Se refiere el técnico a la necesidad de mostrar las ayudas defensivas propias de un equipo que quiere aspirar a todo. Porque si de algo sigue convencido el entrenador, es que su equipo será capaz de terminar con esta racha negativa. Yo creo que todo tiene que terminar. Las rachas malas acaban y las buenas también, te lo digo por experiencia propia. Consciente de que todos los focos están puestos en él y en su capacidad de sacar el grupo adelante, Luis César prefiere que se focalice en su persona y no en los jugadores. El gallego reconoce que en segundas solo cuentan los puntos sumados. Aquí lo que vale es ganar, el otro es secundario. Jugar bien el secundario y la cantera es terciario. Con esta consigna el equipo visitará este sábado Albacete, donde se medirá a un equipo que ha ganado enteros desde la llegada de Enrique Martín. Es un equipo que tiene una manera de jugar muy peculiar, es un equipo muy fuerte, muy físico, experto en captar rechaces y conseguir transiciones y es bueno a balón parado. Con la lista de convocados definitiva, la pareja de centrales será la formada por Calero y David, toda vez que Guitián no viaja por lesión. Borja y Luis Mí también recuperan su sitio en el centro del campo, tras cumplir su partido de sanción. Ayer en la renovación de Toni escuchábamos a Miguel Ángel Gómez apuntar a temas de actualidad. Uno de los más destacados, lógicamente, es el del futuro más inminente de Jaime Mata. En cualquier caso, se quede o no aquí en Valladolid hasta final de temporada, lo que parece casi evidente es que más allá de junio, el delantero no va a seguir en Valladolid. Y hoy, por cierto, varios medios incluso apuntan a la posibilidad de que recalen las próximas semanas a la vez, en el conjunto vitoriano, toda vez de que hay un interés no oficial, eso sí, del conjunto vitoriano en el Real Valladolid. Bueno, pues de este tema, de esta cuestión del futuro más inminente del delantero de Mata, se le ha preguntado esta mañana al propio entrenador, a Luis César. Él, por lo menos de puertas para afuera, dice no estar del todo preocupado. Al final es una situación que se verá, no sé, yo no sé, yo no pienso en eso. Yo tengo tantos frentes abiertos que no estoy preocupado ya por fichajes y renovaciones y estas cosas. Yo tengo que tratar de ganar partidos, ¿no? No tengo ni idea de eso, yo no estoy preguntando por Mata cada día. Contesto preguntas, ¿no? Son las vuestras, que son normales que me las hagáis, pero yo no estoy pendiente de si voy a perder a Mata. Yo pienso que no lo vamos a perder, pero si sucede eso, pues no sé, ya me preguntaréis, no sé lo que va a pasar, ¿no? Tengo varios frentes abiertos, decía el entrenador. Bueno, pues el más inminente es cortar esa sangría de goles, esa mala racha de resultados y ganar por fin a domicilio. Lo tienen la posibilidad, ya lo saben, este fin de semana. Enfrente un Albacete que la verdad, aunque sigue cerca del descenso, solo lo tiene a un punto, pero le ha cambiado la cara y de qué manera Enrique Martín, desde su llegada hace ya casi dos meses, porque de los últimos diez partidos solo ha perdido dos. Se ha acumulado 14 puntos de los 30 posibles, gracias a las tres victorias y a los cinco empates consecutivos. Además, el técnico le intenta impregnar de una idea muy definida del juego, no entra a detenerse con el balón, propone un juego mucho más directo, que le está, entre otras cosas, haciendo sacar más puntos al conjunto manchego. Y allí, en el Albacete Balompié, milita un ex del Valladolid, el central Chus Herrero, que hablaba en las últimas horas acerca de este partido. Se medirán dos fuerzas diferentes y, pues, ya te digo, nosotros hacer nuestro trabajo y hacerlo como hasta ahora, igual de competitivos, porque si bajamos un poquito la intensidad que hasta el momento nos ha casterizado, pues lo pasaremos mal contra un equipo como el de Luis César. Bueno, pues esa cita, como digo, será el sábado. Mañana, antes, última sesión de entrenamiento aquí en Valladolid, ya con la lista de convocados definitiva desde esta mañana, viaje hasta Albacete. Hasta el domingo habrá que esperar para disfrutar del baloncesto, eso sí, aquí en casa, porque el ciudad de Valladolid vuelve a jugar como local ante un equipo propio de la LEP Oro. El Tau Castelló, esta mañana, en la previa habitual a cada partido, hablaba de la necesidad de ganar para recobrar la seda del triunfo el propio entrenador Paco García. Posiblemente la mejor semana de entrenamiento ha sido la semana pasada, con posiblemente el peor partido. Nunca sabes, ¿no? Pero sí, sí, incluso esta semana, con los festivos, hemos estado entrenando a un nivel muy, pero que muy alto. Entonces, yo creo que el equipo está bien. Yo no me canso de decirlo, que en Valladolid hablamos muchos de baloncesto, pero venimos pocos para los que hablamos. Porque luego sí que es verdad que la gente te para por la calle, te habla del equipo, de qué pasa, de cómo juega. Ayer mismo, ahí en la parada, un señor casi me entrevistó, hablándome del equipo, de cómo habíamos jugado en Melilla, y no pude por menos de preguntarle si venía a ver los partidos. Y dice, no, yo hace muchos años que no vengo. Bueno, y en frente, pues, un rival que, como digo, viene en una situación muy, muy parecida a la de el ciudad de Valladolid. Séptimos unos, sextos los otros, así que, en principio, es un partido más que directo. Esa cita será a las 7 de la tarde. Y en la tarde del sábado, más citas deportivas a las 5. El Recoletas, que vuelve a jugar como local, lo hará frente al Puente Genil. Y con la necesidad, esto sí que sí, de ganar, después de la derrota cosechada ayer en Huesca, por 23 a 21, en un partido malo en líneas generales, pero especialmente frustrado por un mal arranque en la segunda parte. Aguantaron el tipo hasta el descanso. De hecho, los de Nacho González se fueron por delante en el marcador con 9 a 11, pero, como digo, un mal parcial tras la reanudación les despidió prácticamente del partido, aunque incluso tuvieron opciones hasta el final. Según el propio entrenador, la clave de esa derrota ayer estuvo en la cantidad de fallos en los tiros, en las pérdidas también de balón. Así que este fin de semana a las 5, ante ese equipo, el Puente Genil, el Recoletas como locales, y eso sí, intentarán ganar para no quedarse muy despegados de esa zona tranquila de la clasificación. Lo cierto es que a domicilio el conjunto del Atlético Balomano Valladolid no está haciendo buena campaña, excepto una única victoria, el resto de partidos los cuenta por derrotas, con lo cual es un poco lastre de esta temporada también. Lo dejamos aquí, mañana no estaremos con ustedes, pero sí el lunes ya para analizar todo lo que ha dejado este largo fin de semana. Adiós.